vámonos para mí se me fue la configuración de todo fue sí porque yo no tengo música y ahora estoy yendo el radio de carro vamos a dos vueltas vamos a ver quién como nada mira mira qué desorden señor se trajo esa imagen qué desorden pero es que esto brincate porque tú me chocaste de un lado de porcaro me apareció de otro si tú quieres mirar el día de todo el vídeo si tú quieres mirar el vídeo después mira este estaba de un lado de porcarro brincó y luego que me chocó de un lado yo me metí doble para otro lado y carma parecido yo probé acá vamos amamos lleno del usuario mira vive donde viene a chocar el trayo ya pero me dieron año llegué me mira que alto brinco también pero ese vuelo altísimo no hay caja no pero en la terrible de al menos y jugar con la que esos carros hay que problemas los carros de la calle hay allá hay caja se me buscó como a ese vamos a ver vamos a ir muy bien hasta ahora voy en quinto bueno y también bueno sí eso es normal en vive eh da para el cara al contrario yo lo puse si pero si eso se voy a hacer lag porque con lag el tráfico es un problema a mi me lleva oye forzado pero forzado a él aparece justamente cuando Buruzano pero forzado que me lleva vamos a ver se fueron se fueron no aguantaron la presión la gente se están yendo porque tú vas tú solito allá adelante pero los carros de la calle van a la misma velocidad también permiso ver que lo tuyo hey dime lo dicha ducha me lo bravo no que onda bravo ay pero que son dos vueltas ahora es que falta mambo porque son dos vueltas y son dos vueltas largas o sea tengo tiempo de alcanzar a máster bueno es que máster que vaya adelante en primer lugar bueno bueno mamma mía alguien que se la líe a máster que bueno que trata de alcanzarlo lo primero que trata de alcanzarlo que es lo primero carlito hay un lío hay un lío hay un lío carlito mamma mía eso es el lag yo pasé ahí yo pasé por un grupo que es un desorden que yo no sé cómo fue con el choque si de eso te iba a decir escuchando ahora mismo te escuché el laggeado y esto es tu carro pero bueno y esto es tu carro en la calle yo tengo 18 segundos no puedo ir tan lejos yo no tengo 18 segunditos si chócate por ahí para que tú veas vamos vamos y plotea ahí oye vamos no 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 que me dejen solo que nadie se me pegue para que tú veas nadie lo que van a traer de mí no podía avanzar bien y el entero porque se le meten adelante a uno yo no entiendo realmente bueno ya no 32 segundos, wow, de 18 lo tenía, lo tenía de ahí a ahí tenía de ahí a ahí, se me fueron ahora, se me fueron lejos wow carlito, es un lío, carlito, me rey líasela, líasela cómo que no, claro que sí, a mí me la lía muchísimo no me puede ver al lado bueno, hay problema quiere ganar el hombre tú tenías rato un primer día, ahora tú eras ahora mío, cómo lo voy a detrolar se metió todo el carro, mira Belne, se metió bonito el carro Belne, mira, se me subió el caballito Dios mío, mira, mira, mira es que ese vamos a ver chócalo otra vez, chócalo tú también a tu fuerza, wow, 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 wow bueno, sí, gracias, porque te choquea ahí, salita del tapón me imagino que fue por eso me imagino que sí sigue así, sigue así que va bien claro, sí, sigue así que va bien ah, ya, ya me imagino, imagina que ahora fue por eso pero allá es mejor ¿qué? wow, my God mira, 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 por elante, mira el carro de... ah, no, oye ese carro de tiene alas pero no es lag vamos a ver si no puede alcanzar, vive aquí es que tú vas a chocar caballo a mí no es aquí en el día pero lo que yo estoy bien lo que vive y vive verde y 30 j es una imagen que yo estoy viendo de ellos por imagen sí porque lo veo un sitio en un momento a otro que está en otro por imágenes una imagen con movimiento que yo veo que lo estoy viendo de ellos por tanto rato en primer lugar de qué como si vivo como si de qué que hay Venía un carro para arriba y ya desapareció ¡Bailete! ¡Vamos! 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 ¡Venle! A verle yo le tengo miedo hasta pasarle porque yo en el carro tengo un sitio y de un momento ¡Ven! ¡Cay! 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 Cayó de dentro! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, no hay forma ya Pendi De 7 De 7